América. Los jugadores deberían de entender. Por eso para mí Tigres no es favorito y América sí, profesor. No, yo creo, estoy totalmente en desacuerdo. Ok, ¿por qué? O sea, no me descarte los Tigres. Yo tampoco descarto el América. Ok, ok. Está bien, porque está haciendo un buen campeonato. Comprometase, profesor. Para usted, ¿quién es el máximo favorito? Tigres. Profesor, perdió contra Tijuana. ¿Quieres apostar? Sí, sí. Es lo que apuesta. Va. Si América queda campeón, piénsela bien, usted se quita el bigote. Va. Y tú la barba si Tigres es campeón. Órale, órale. Hecho, tómenos acá. Barba y bigote, barba y bigote. Barba y bigote. Si América queda campeón, el profesor pierde el mostacho. Si Tigres queda campeón, mostacho y barba. Yo me quito mostacho y barba. Todo, todo. Están dependientes. Ya, no, excelente, ya quedó grabado. No, hombre, qué día es hoy. Encantado. Qué bueno que no fue una comida, porque con tuca son de siete horas. Dos de noviembre. Y además, dos de noviembre, día de los muertos. Es, miren qué día están apostando. No se puede olvidar. Ahora, espérate. Sí. Ah, pues, pregúntale. Nada más. Es América, entonces, no es el máximo favorito. ¿Por qué? Yo creo que... Ajá. Tiene ausencias. Pero las ha reemplazado. Pero no como las reemplaza Tigres. Tigres tiene, en posiciones muy, muy importantes, los mejores jugadores. Tigres. Y América, ¿no, profesor? América queda por abajo de Tigres. Si a usted le encanta Diego Valdés. Ah, no. Y esta es una pieza que creo que daría un plus a la América para esta apuesta que tú tienes. Henry Martín fue el campeón de goleo, tuca, el torneo pasado. ¿Y dónde llegaron? No, no, no. Pero yo lo que te quiero decir es que tú dices, ¿piezas importantes? Sí, piezas importantes. Pero como si en este momento, entendemos la carrera de Gignac en Tigres, estuviera Gignac a años luz de Henry Martín. Pero Martín no es solo André. También está Nico. Está Lainez. O sea, está Guzmán. Y aquí está Quiñones. En las posiciones. En las posiciones. Pero acá está Quiñones. Básicas Tigres tiene. Pero es que no... Mi punto de vista es los mejores jugadores y aparte tiene suplentes de muy alto... América también. Álvaro, Álvaro, es que no están escuchando.